No se va de viaje porque no se le hinchan los ovarios. Pero no te estoy hablando a ti, esta palacra. Chinga a tu madre. Yo sí voy, Tora. Yo también. ¿Qué tú, veras, pendeja? Te voy a... ¡No te escuches, buenas dudas! A mí ya me corrieron de muchas escuelas y... Yo también tengo broncas con mis papás. Si me sacan de la escuela no me la voy a acabar. Yo como loca cuando fue a ver, yo creí que le iba a dar un infarto. ¿Por qué no estás con tus amigas? ¿A qué? A tragar, a chupar y a volarse la quinceañera. Pues yo sí quería anarquista, pero no me la hicieron. ¿Por qué? Fueron afumigadas a mi casa. Yo le dije a mi mamá que si no le avisábamos a mi abuela que estaba dormida. Pero ella me dijo... ¡No! Déjala descansar. No, no dispara. Madres, bájala tú primero. Dime a quién viniste a ver. ¿Por qué tienes un chamaco? Dime a quién viniste a ver. No, macho, mi prima. La recién llegada. La trajeron anoche, ¿no sabes dónde está? Si me dices dónde la tienen, me vas a hacer un favor muy grande. Te lo digo si me sacas de aquí. Lo prometido es deuda. Y como lo prometido es deuda, aquí está su aumento de sueldo, señorita Martínez. Muchas gracias, ingeniero. No los veo. Están allá en la otra esquina. También hay judiciales. Amor, sí está la policía. ¡Ya menos algo! ¡Ya menos algo! ¡Ya! ¡Ya menos algo! Falta sanar su alma. Regresaré. Maya tiene cáncer. Es una enfermedad difícil. Pero la abuela tiene más. No hay doctores. Solo en la ciudad. Tiene que ver con Mateo, ¿verdad? Del silencio. Del silencio. A la abuela tiene más. ¡Tiene que ver con Mateo! ¡Verdad! ¡Tiene que ver con Mateo! ¡Tiene que ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!